al séptimo Congreso Internacional de Investigación y Didáctica de la Educación Física. Y en primer lugar le vamos a dar el turno de palabra a uno de los organizadores, al compañero y profesor Pedro Ángel Valdivia Moral. Bueno, buenos días a todos y a todas. Señor secretario de Universidad de la Junta de Andalucía, señor decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, presidente de Adige, ponentes, investigadores, alumnos, congresistas que nos siguen virtualmente, bienvenido pues a esta séptima edición del Congreso Internacional en Investigación y Didáctica de la Educación Física. Un año más pues nos volvemos a encontrar con las mismas ganas, con la misma ilusión y es mucho el esfuerzo y el trabajo que hay detrás para celebrar este evento. Muchas las dificultades, pero el estar aquí, el volver a vernos, pues nos reconforta y hace que el esfuerzo merezca la pena. Es un congreso de Educación Física de nuestra área y como tal pues tiene su parte científica y tiene también pues una parte académica de enseñanza y de movimiento, porque la Educación Física se aprende con movimiento. Quiero centrar mis palabras pues en la materia que nos ocupa, en la Educación Física, ¿no? Y estamos en unos tiempos en donde se está implantando una nueva ley de educación, una nueva ley de universidades y hay que hacer rediseños de materias curriculares, rediseños de grados que hace poco pues hemos estado reunidos pues viéndolos, ¿no? y tanto por parte de la Junta como por parte del Ministerio y es un momento clave. Quiero destacar en este foro pues la importancia de nuestra asignatura. Se trata de una asignatura, de una materia, que educa y forma a las personas desde sus primeros años de una manera integral, corporal e intelectualmente. Aprovecho la ocasión pues para agradecer a la Junta de Andalucía pues ya la apuesta que hizo por nuestra materia en la anterior legislatura pues ampliando el horario en Educación Física en primaria, ¿no? Dando más horas de Educación Física en primaria, porque considero que lo merece y que van a seguir pues dando a esta materia el papel que lo merece. Ahora que llegan nuevos tiempos y nuevos retos pues aquí estamos y espero que este foro pues también sea motor para aportar en todo aquello que podamos y podamos ayudar, ¿no? Mi última palabra, con ánimo de no extenderme más, pues quiero agradecerles a todas las personas que desde fuera se han acercado a Granada para estar con nosotros, a todos los que nos siguen virtualmente y a mis compañeros, a mis compañeros de la organización porque sin llegar al final del Congreso le quiero dar las gracias de antemano porque es mucho el esfuerzo que hay detrás y el Congreso comienza ahora, realmente comenzó ayer, ¿no? Ya con algunas comunicaciones pero llevamos meses de trabajo y como son ya seis años los que lo han hecho bien pues me van a permitir darles las gracias porque sé que lo van a seguir haciendo bien. Por mi parte, pues muchas gracias a todos por estar aquí y bienvenido al séptimo Congreso Internacional de Investigación Hidáctica de la Educación Física. Muchas gracias. Gracias. A continuación le vamos a dar el turno de palabra al coorganizador del séptimo Congreso Internacional así como el presidente Adiges y director del Departamento de Ideática bueno, de Corporal, Musical y Plástica. Félix Torita. Félix. Muchas gracias. En primer lugar y bueno, como es preceptivo pues darle las gracias a los miembros de esta mesa a los doctores Herrera, al doctor Guardiria, al doctor Guilloria por estar aquí en este momento, en esta séptima edición y dándole forma a una idea que se concibió hace aproximadamente ocho o nueve años con la creación de una asociación que pudiese aglutinar a personas de distintos grupos de investigación y de distintos lugares de Andalucía y de España. y eso que empezó como una cosa novedosa una cosa que no sabíamos cómo iba a salir pues tiene su repercusión en que ocho años después organizamos la séptima edición de este Congreso Internacional que, bueno, es una asociación que habla de jóvenes investigadores y ya somos algunos, ya somos más que jóvenes ya vamos acercándonos a una edad más adulta. Darles las gracias, yo sí se las voy a dar a todos los miembros de Adige porque Adige es como lo llaman, es una gran familia una gran familia, muchos de los miembros no están aquí presentes en el acto de inauguración porque están en las mesas, están acreditando a personas están haciendo certificados en estos momentos pero están siempre presentes. Lo ha comentado el compañero Vardivia estamos en unos momentos claves dentro de la educación física a nivel nacional y aquí en Andalucía, pues bueno, no hemos visto beneficiados de una tercera hora de educación física dentro de lo que es la etapa de primaria eso repercute en un mayor número de plazas a la hora de opositar a la hora de trabajar, una mayor calidad hacia el alumnado y potenciar lo que para nosotros es primordial como docentes universitarios y que formamos a esos futuros docentes que es que los niños estén activos, que no estén dentro de un aula y que los niños se muevan porque, bueno, como ya van indicando los últimos avances científicos el componente motor es clave en el desarrollo de la infancia por hablar un poco más del Congreso viene gente de todas las partes de España tenemos muchos asistentes de Latinoamérica de Chile, de Colombia, de México que nos están escuchando online también tenemos compañeros portugueses que se han acercado al evento y si bien no tenemos un número muy elevado de asistentes en este año la verdad es que la pandemia nos hizo bastante daño ya que este Congreso pues era un referente a nivel nacional por la cantidad de talleres que se podían realizar pero bueno, la pandemia pues no vino en el que no había no había una posibilidad de acercamiento, de movimiento y ahora estamos intentando por otra vez hacer un resurgir de este evento científico creo que la educación física bien como he dicho es uno de los ejes principales dentro de la sociedad tanto andaluza como española creo que los índices o los barómetros cuando se le aplican a los distintos estudiantes es siempre la materia que tiene una mayor aceptación el noventa y tantos por ciento de los escolares señalan que es la asignatura que más les gusta que es la que más aprenden y entonces pues bueno, eso hacerle un icono desde la asociación y desde el departamento al cual represento de que algo se estará haciendo bien también desde el mismo y sin más darle las gracias y la bienvenida a este séptimo Congreso Internacional Muchas gracias Félix a continuación le damos el turno de palabra al doctor el señor Ramón Herrera de las Heras que es el secretario general de Universidades de la Consejería de Universidades Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía que ha tenido el honor de acompañarnos y es un lujo que estés aquí Ramón, por favor Muy bien, muchísimas gracias Decano en primer lugar, lógicamente mis palabras tienen que ser de agradecimiento a los organizadores de este Congreso por invitarme a participar en la inauguración del mismo muchas gracias Félix, gracias Pedro y muchas gracias también por supuesto a la Facultad para mí es un placer volver a casa porque las primeras clases que di yo las di aquí en la Universidad de Granada en la Facultad de Derecho fue un periodo corto pero intenso en mi inicio y siempre es un placer volver a casa como digo, creo que el hecho de que nos encontramos ante la séptima edición de un congreso de estas características ya pone de manifiesto la importancia y el éxito como decía Pedro del mismo seguro que va a salir estupendamente porque tenéis ya mucha experiencia y es importante quería también darle la bienvenida y saludar a todos aquellos que nos están siguiendo online que es verdad que en la pandemia hemos sufrido mucho pero también hemos aprendido en algunas cosas y creo que es cada vez más habitual a los congresos que voy yo que hay un gran número de asistentes que permiten que sean desde el extranjero como dice y con un ahorro evidente de los costes es cierto que desde el gobierno de la Junta de Andalucía se viene apostando desde hace tiempo por la potenciación de la asignatura de la educación física en educación primaria como ya contabais y creemos que además es un elemento esencial para los niños mis hijas se encuentran entre el 90 y tantos por ciento ese que tú decías los dos prefieren es su asignatura evidentemente favorita y lo disfrutan y es verdad que incluso leyendo algunos estudios la situación los niños necesitan una formación integral y esa formación integral igual que sucede en la universidad tiene que venir acompañada de una actividad física y sin duda la asignatura creemos que es trascendente y además hay una cosa que nosotros tenemos muy clara y muchas veces no ya hace años que se superó la investigación no solo se produce en el ámbito de la ciencia de la física de las matemáticas investigación en el ámbito social educativo en derechos y una investigación aplicada muy importante muy importante y nosotros por eso defendemos que se tiene que tratar exactamente por igual y otra cosa que nos gusta y a mí me interesa resaltar siempre mucho y es que en la universidad somos todos docentes e investigadores y son elementos que no se pueden separar somos tanto docentes como investigadores ahí hubo incluso un debate en su momento en el que se decía oye la universidad tiene que centrarse en la docencia no la universidad es docente e investigador y es tan importante un elemento como otro y por eso me alegra mucho que además el título del congreso quede evidenciado este elemento que comento por nuestra parte es verdad que nos encontramos y lo comentaba y ante una situación bueno de muchos cambios hoy mismo se ha publicado la nueva ley orgánica del sistema universitario que sin duda trae numerosos cambios a nuestro sistema ya sabéis que a partir de ahora desaparece la acreditación de ayudante doctor desaparece la figura del contratado doctor como tal y se crea una nueva de profesor permanente laboral que la Junta de Andalucía tendrá que desarrollar tanto en su denominación como en los criterios de su evaluación etcétera abre la posibilidad que la agencia autonómica en este caso nuestra agencia andaluza que ahora se denomina ACWA sea la que evalúe no solamente a estos profesores laborales permanentes sino también a los profesores titulares de universidad a los catedráticos de universidad incluso evalúe los exenios nosotros en principio no somos partidarios de abrir ese melón creemos que la evaluación tiene que seguir siendo puesto que somos personal docente somos funcionarios del Estado no lo olvidemos somos funcionarios del Estado y creemos que tiene que seguir siendo el Estado el que determine el acceso a esos cuerpos y así vamos a intentar que se mantenga es verdad que esto nos genera cierta preocupación desde el punto de vista de hecho ayer tuvimos una reunión con el ministerio en el que se acordó establecer un grupo de trabajo entre las comunidades autónomas por el aumento del coste que va a suponer la entrada en vigor de la nueva ley no sé cuántos ayudantes doctores están asistiendo a este evento pero los ayudantes doctores que ahora estaban a 24 créditos la nueva ley establece que vayan a 18 eso supone que donde antes teníamos 4 ayudantes doctores ahora vamos a tener que tener 5 ayudantes doctores y eso evidentemente en un sistema tan amplio como el andaluz implica una cantidad enorme enorme de millones de euros que hay que adicionar al sistema estamos hablando de más de 20 millones de euros que evidentemente tienen que salir de algún sitio y esa es una preocupación evidente que tenemos y que creemos que hay que trabajar y por eso hoy mismo esta mañana acabo de hablar con el consejero hemos puesto a su firma el inicio de la tramitación de la nueva ley andaluza de universidad una nueva ley andaluza de universidad que adapte el sistema andaluz a la nueva legislación nacional y que palíe en la medida que sea posible los efectos por poneros solamente un ejemplo hoy lo comentaba con el decano este año hemos inyectado 31 millones de euros extraordinarios a los planes propios de investigación incluido el plan propio de la universidad de granada bueno la ley dice que el plan propio de investigación debe ser el 5% el 5% del presupuesto de cada universidad a día de hoy la universidad andaluza que más dedica está en torno al 2,5% estamos hablando de una cantidad enorme y tendremos que ver cómo adecuar esa nueva situación a esa investigación nosotros evidentemente que nos parece bien que los ayudantes de doctores den menos clases porque están en un periodo formativo y creemos que tienen que acreditarse y hacer mérito y formarse pero tenemos que añadir a eso lógicamente una financiación ni es importante y por último también dos elementos que creemos que son muy importantes en general para el sistema universitario por un lado sabéis que desde el año 2010 en Andalucía no se pueden implantar nuevos títulos las titulaciones que se aprobaron en 2010 ya se han agotado ya están implantadas en todas las universidades y lo que vamos a aprobar un nuevo decreto de ordenación de enseñanza que ha sido consensuado con la universidad pública andaluza para que las universidades puedan poner nuevos títulos puedan crear nuevos títulos y queremos impulsar dentro de esa nueva normativa tres tipos de títulos que creemos que son muy importantes los títulos internacionales independientemente o no que se forme parte de un campo europeo pero creemos que es importante que nuestros centros nuestras titulaciones tengan también una salida al exterior y eso nos va a permitir que haya grados de duración inferior es el único caso en el que se permite por la legislación nacional por otro lado también creemos que es importante que haya títulos conjuntos entre distintas universidades estoy viendo aquí a compañeros de otras universidades que aprovecho para saludar querido Rafa me alegro mucho de verte aquí una de las personas que tiene la culpa de que yo esté aquí porque durante cuatro años está diciéndome la importancia que tiene la educación física en la universidad y al final me ha convencido bueno pues creemos que esa relación que existe que me comentaba Feli antes entre compañeros de distintas universidades se pueda traducir también en esos títulos interuniversitarios nosotros no somos ajenos a que cuando se plantea la posibilidad de abrir una universidad privada pues genera cierto debate y que se habla de la privatización y tal nosotros como administración pública no destinamos ni un solo euro a una universidad privada se abre una o se abren cinco no destinaremos ni un solo euro a la universidad privada no afecta para nada la financiación de las públicas pero fijaos nosotros jugamos las universidades públicas de las que yo también soy funcionario jugamos con una mano atada muchas veces porque las universidades privadas tienen muchísima más flexibilidad que nosotros nosotros llevamos desde el año 2010 sin poner nuevas titulaciones eso a las universidades privadas no les pasa si ellos tienen que despedir a un profesor o no prorrogar el contrato para contratar a otro porque creen que hay una titulación que tiene mayor demanda seguramente tienen mucha más flexibilidad y nosotros lo que queremos dotar es de flexibilidad a las universidades y por qué no hacer títulos conjuntos liberar capacidad docente e impartir otros títulos conjuntos que puedan ser asumidos por distintas universidades seguramente haya líneas de investigación en vuestras facultades en vuestros departamentos que sean coincidentes con las de otras universidades y podáis generar a su vez unos títulos originales que puedan ser además atractivos y muy interesantes para todo el otro por lo tanto ese será uno de los elementos básicos y también los títulos duales la experiencia de la formación profesional dual es muy positiva la inserción laboral de los estudiantes es muy importante cuando participa en esos títulos duales y nosotros queremos también impulsar por lo tanto van a tener condiciones más favorables a la hora de ser evaluados por nuestra agencia y de ser aprobadas por la Junta de Andalucía creemos en la formación dual y creemos que además que la educación física también tiene espacio en ese ámbito y por último invitaros a participar en lo que hemos denominado estrategia universitaria para Andalucía ahora mismo está haciendo el centro de estudio andaluz del centro una encuesta más de dos mil encuestas en todo el sistema universitario público para conocer la situación de la universidad y queremos hacer una estrategia de aquí a 2027 ¿qué es lo que necesita la universidad de aquí a 2027 o dónde queremos que esté nuestra universidad dentro de unos años? y eso va a estar se va a abrir una consulta pública para que cualquier ciudadano cualquier miembro de la comunidad universitaria pueda expresar su parecer sus inquietudes y pueda realizar aportaciones que seguro que luego tendrán reflejo en esa estrategia que aprobaremos a lo largo del presente año yo no quiero finalizar sin reiterar mi agradecimiento a los organizadores desearos un feliz congreso un buen trabajo durante estos tres días y daros a todos las gracias por vuestra participación muchas gracias bueno me corresponde dar el último turno de intervención en esta inauguración del 7º Congreso Internacional de Investigación Didáctica de la Educación Física y en primer lugar decir que yo sí que me acuerdo del primero me acuerdo perfectamente del primero porque fue el primero en muchas cosas para todos y realmente es una satisfacción ver que llegamos al 7º Congreso y estoy seguro de que por su solvencia académica y por su rigor científico continuará y se celebrarán muchísimos más y vendrá gente que cogerá el testigo y en cierta manera continuará con él yo quiero centrarme sobre todo en aspectos fundamentales y en cierta manera que los han esbozado mis compañeros de la mesa estamos en una facultad de educación y muchas veces se ha puesto el énfasis o el foco en el ámbito investigador otras veces en el ámbito docente no se puede entender como ha indicado muy bien el profesor Herrera una docencia solvente sin una investigación rigurosa la docencia la docencia se apoya en evidencias en resultados en resultados científicos y eso es la universidad y la universidad tenemos que trabajar a partir de hechos hechos científicamente constatados y demostrados y con rigor y a partir de ahí sacar las conclusiones oportunas y pertinentes por lo cual este congreso viene a decirlo y a poner en el foco una realidad que aquí no han querido indicar los coorganizadores del evento y es que tal vez este departamento junto con con colegas de la universidad de Jaena quien está aquí viviendo y de la universidad de Almería pues es ahora mismo tal vez el departamento más no quiero decir puntero a lo mejor más potente a nivel nacional en didáctica de la expresión corporal y eso no es el resultado de un día sino es el resultado de mucho trabajo de una proyección y de hechos y de eventos científicos como el que aquí se está celebrando ahora mismo que permiten poner en valor que permiten hacer esa transferencia de la investigación para que se enriquezca la docencia porque no nos olvidemos la universidad no solo es docencia e investigación es transferencia si no hay una transferencia del conocimiento del conocimiento riguroso basado en investigación no hay una transformación social ustedes todos los que estamos aquí tenemos un compromiso social y el compromiso social es mejorar la formación en el ámbito al que pertenezcamos pero mejorar la formación y para hacer eso y haciendo eso es lo que se conoce como transferencia de nada sirve la investigación que no se transmite de nada sirve la docencia que no se basa en una investigación rigurosa y de nada sirve si al final no permite mejorar la vida que es el fin último que todos buscamos por lo cual se produce la transferencia y yo creo y me consta que ese proceso de transferencia se está produciendo que ha llegado esa mayoría o esa de edad por decirlo de alguna forma a nivel del congreso y ya empezamos a ver esa transformación esa transferencia del conocimiento yo les pongo un ejemplo muy sencillo y permítanme que coja un minuto yo soy profesor de lengua inglesa y yo no tengo la suerte que tienen los profesores de educación física la asignatura de lengua inglesa no está entre las preferidas de los alumnos de sexto de primaria de hecho yo creo que junto con matemáticas formamos parte de no quiero poner una etiqueta pero bueno veo que su sonrisa por lo cual me están entendiendo perfectamente yo llevo tiempo colaborando con compañeros de actividad física deportiva y a través de investigación rigurosa hemos descubierto que microactividades de alta intensidad deportiva durante la clase favorece y potencia en un 30% la capacidad y la atención cognitiva del estudiante por lo cual hechos tan sencillos como lo que antiguamente se hacía de que la asignatura de educación física que afortunadamente ha subido a 3 horas a la semana sin partir a siempre a última hora de la tarde porque había la convicción de que iba a alterar mucho a los estudiantes es un error científico debería de hacerse en la primera parte de la mañana o la mitad de la mañana porque activa cognitivamente de tal manera y genera endorfinas positivas para el aprendizaje por lo cual yo que soy docente de inglés a un profesor de inglés en primera le diría ten la clase de inglés después de la clase de la actividad física deportiva porque van a tener un riego sanguíneo tan estupendo cerebrar sus alumnos y un despertar tan bueno que va a ser extraordinariamente beneficioso para el proceso de enseñanza y aprendizaje algo tan nimio como esto como es la organización escolar de cuando estructurar los horarios la investigación educativa en actividad física me demuestra que es positiva para cualquier materia por lo cual esa convicción de no, no, no educación física la última asignatura del horario eso es un error eso no se basa en conocimiento científico solvente eso es una tradición no quiero decir malentendida pero permítame que tenga no me permita esa libertad pero bueno eso es lo que permite la investigación educativa eso es lo que es transferencia eso es lo que tenemos que aplicar eso es lo que les pido a ustedes participen escuchen empapense de todas las experiencias que les van a trasladar conozcanlas y cuando las conozcan atrévanse a ponerlas en práctica cuando tengan la posibilidad de hacer ese desarrollo y continúen toda su vida desarrollando una investigación en acción un buen docente tiene que intentar mejorar todo lo que hace eso es innovación educativa que es el inicio de la investigación educativa por lo cual bueno no quiero continuar por ese ámbito profesor Herrera un placer escucharle estamos deseosos de conocer ese nuevo mapa de titulaciones ojalá que podamos en un futuro muy cercano tener nuevas posibilidades y por qué no un proceso de vibración también en la forma en la que colaboramos y en la que trabajamos en las universidades este congreso y este departamento es un claro ejemplo de ello hay compañeros no solo de otras facultades universidades españolas sino a nivel internacional y ese no es el futuro ese es el presente desde hace mucho tiempo y en este ámbito tendrá toda nuestra ayuda y colaboración para lo que proceda y a todos ustedes agradecerles el estar aquí el participar activamente y confío que muchos de ustedes continúen haciéndolo y los más jóvenes en un futuro sean partícipes y estén aquí donde estamos nosotros ahora intentando todavía mejorar mucho más que hace falta lo que es la investigación y la docencia en este país todo el éxito del mundo y disfruten que van a tener una oportunidad de escuchar a gente muy interesante y que va a enriquecerles a todos los niveles muchas gracias y mucha suerte y damos por inaugurado el séptimo congreso gracias